...información con familiares del alcalde del municipio de San José del Potrero. Este municipio queda al norte de Comayagua, cerca al municipio de Minas de Oro. Y fue ingresado a Teuxigalpa porque ellos utilizan la calle de acceso a la capital por más cercanía. Ya nos hemos comunicado con su hijo, con Aldri Berríos, y nos ha confirmado esta noticia. Sus hermanos están pidiendo oración a través de las redes sociales Facebook, donde piden oraciones por el alcalde de San José del Potrero, el licenciado Julio Berríos, alcalde del Partido Liberal, ha sido ingresado en este momento a una clínica privada de Teuxigalpa. No nos han dicho acerca de su diagnóstico, solo nos han dicho que piden oraciones por parte de sus familiares y amigos para la pronta recuperación de don Julio Berríos, que es uno de los alcaldes que tiene más periodos de estar junto con Carlos Miranda en todo el departamento de Comayagua. Tienen varios periodos, casi cinco periodos consecutivos de estar en la alcaldía y por eso es muy popular y muy querido y hemos visto en las redes sociales bastantes mensajes positivos hacia el alcalde Julio Berríos, Jariela. Gracias Lenín Acosta por este informe acerca de la salud del alcalde de San José del Potrero, Comayagua, Julio Berríos. Gracias Lenín por este informe.